¿Sabéis qué es la cirugía plástica? ¿Qué os viene a la cabeza al hablar de cirugía plástica? Probablemente me diréis arrugas, prótesis, belleza, términos relacionados con la estética. Y es normal, porque esta es la parte más glamurosa, la más mediática, la más publicitada de la especialidad. Pero solo es una parte de esta. La especialidad se denomina cirugía plástica, reparadora y estética. La estética trata a personas sanas, no enfermas, que quieren cambiar su aspecto. Pero entonces, ¿para qué sirve la cirugía plástica y reparadora? ¿A qué se dedican los cirujanos plásticos y a qué tipo de pacientes tratan de curar? Bueno, en general, clasificamos a las especialidades médicas según el órgano al que tratan. Por ejemplo, es conocido que de las enfermedades del corazón se encarga el cardiólogo. O que si notamos que disminuye nuestra agudeza visual, acudiremos a un oftalmólogo. O que quien se encarga de realizar intervenciones sobre el cerebro es el neurocirujano. Bueno, pero, ¿cuál es el órgano del cirujano plástico? Pues no tenemos ninguno. Y probablemente, por esto, no se sabe muy bien a qué nos dedicamos en nuestro día a día. Bueno, para solucionar esto, un gran cirujano del pasado siglo, Joseph McCarthy trató de definir la especialidad. Para él, la cirugía plástica es la especialidad de resolver problemas. Y después especificó que los cirujanos plásticos nos enfrentamos a problemas que nos plantean compañeros de otras especialidades y les ayudamos a reconstruir partes del cuerpo que han sido dañadas. Bueno, pues para reconstruir estas partes del cuerpo, empleamos otras partes del cuerpo menos importantes. Partes que podemos sacrificar sin dejar una secuela importante. Por ejemplo, a un carpintero que perdió su pulgar de su mano derecha trabajando en el taller, le trasplantamos el dedo gordo del pie para reconstruirle el pulgar. Os puedo hablar también de otro paciente enfermo psiquiátrico que en un brote de su enfermedad se disparó con una escopeta en la cara y perdió la mandíbula. Y le fabricamos una mandíbula nueva empleando uno de los huesos de la pierna, el peroné. Y también tiene mucha utilidad la grasa del abdomen, el famoso Michelin, que podemos emplear, por ejemplo, para reconstruir la mama de una mujer que ha tenido cáncer. Sin embargo, os tengo que decir que no siempre podemos solucionar el problema. Y os voy a contar la historia de Sara. Una niña de siete años, muy alegre, dinámica, que disfrutaba haciendo gimnasia rítmica y que desde hacía un tiempo tenía molestias en su rodilla izquierda. Unos días le dolía, otros no. Parecía el típico dolor de crecimiento. Una tarde, jugando en el parque, Sara se cayó. Se hizo daño en su rodilla y le llevaron a urgencias. Allí le hicieron una radiografía donde se vio que no se había roto nada, pero también encontraron que tenía un tumor en el fémur a nivel de la rodilla. Durante los siguientes días le realizaron pruebas que determinaron que el tumor era maligno, era un osteosarcoma. El tratamiento del osteosarcoma consta de quimioterapia y cirugía. Sara inició su tratamiento con quimioterapia y mientras tanto nosotros empezamos a planificar y a programar la intervención que íbamos a realizar. Nos reunimos con nuestros compañeros traumatólogos para ver si era posible extirpar el tumor, reconstruir la rodilla y así poder conservar su pierna. Sin embargo, por desgracia, el tumor era muy grande y muy agresivo y no era posible realizar esa intervención. La única posibilidad de salvar la vida de Sara pasaba por amputar su pierna por encima de la rodilla. Sabéis que cuando a una persona se le amputa una pierna se le puede adaptar una prótesis para caminar. Sin embargo, no todas las amputaciones son iguales. Para el paciente es muy importante el nivel o la altura a la que se realiza la amputación. De forma que cuanto más alta es la amputación, más corto es el brazo de palanca que le queda al paciente para impulsar la prótesis y por lo tanto más esfuerzo tiene que hacer para caminar. Es por esto que cuando se realiza una amputación por debajo de la rodilla a nivel de la tibia, pues estas personas caminan un poquito más despacio que los no amputados y gastan un 40% más de energía en caminar. Sin embargo, cuando la amputación se realiza por encima de la rodilla a través del fémur la velocidad de deambulación se reduce a la mitad y el consumo energético destinado a caminar se incrementa en un 100%. La calidad de vida de una persona con una amputación por debajo de la rodilla es mucho mejor que cuando se realiza por encima de la rodilla y es por esto por lo que en general tratamos de que la amputación sea siempre lo más baja posible. Sara tenía su tumor en la rodilla y por lo tanto la amputación había que realizarla a través del fémur. No era posible conservar su pierna. Sin embargo, sí que había algo que se podía hacer. El tumor estaba en la rodilla pero su tobillo y su pie estaban sanos y siguiendo una idea que tuvieron unos cirujanos hace muchos años Borgreb y Van Ness teníamos la posibilidad de utilizar ese tobillo y ese pie para fabricarle una rodilla nueva a Sara. La técnica original se denomina plastia de rotación y con ella Sara podría caminar mucho mejor parecido a las personas amputadas por debajo de la rodilla. En esta animación podéis ver que hay un tumor en la rodilla se extirpa la rodilla y el pie y el tobillo se llevan hasta el muslo. Se rotan 180 grados de forma de forma que la articulación del tobillo pasa a actuar como una nueva rodilla sobre la que se puede adaptar una prótesis. Nosotros realizamos una modificación de la técnica original y reimplantamos el pie de Sara para fabricarle una rodilla nueva. Por suerte salió bien Sara se recuperó sus heridas cicatrizaron y se le fabricó una prótesis a su medida. Y después de tiempo esfuerzo y rehabilitación Sara volvió a caminar y después de más tiempo más esfuerzo y más rehabilitación volvió a hacer gimnasia rítmica. Y os aseguro que hace movimientos que están muy lejos de mi alcance. Los pacientes que llegan a nuestra consulta con frecuencia nos ponen ante situaciones difíciles. Son personas con problemas complejos y que incluso saben que pueden no tener solución. Y ante esto yo creo que a los cirujanos se nos presenta el mismo dilema que a cualquier ser humano cuando se enfrenta a una situación difícil. En ocasiones la tentación empuja a decantarse por el camino más sencillo que sería decirle al paciente lo siento tenía usted razón su problema no tiene solución. Esto es un mal trago para el médico un mal trago que dura unos minutos pero cuando el paciente sale de la consulta y cierra la puerta el problema para el médico desaparece. El otro camino sería decirle al paciente vamos a hacer todo lo posible vamos a buscar si su problema tiene solución y si la tiene nos prepararemos para ofrecérsela. Este camino implica horas de estudio de dedicación de fracaso de trabajo y la posibilidad de a pesar de todo fracasar. Pero es que todos los días todos nos enfrentamos a dilemas o desafíos ante los cuales si no tenemos una solución más o menos sencilla pues lo que apetece es decir no hay solución no lo voy ni a intentar. Y eso cuando se trata de decisiones que nos afectan solo a nosotros mismos pues puede pasar pero cuando tus actos tienen repercusión en otras personas la cosa cambia. Si en esas situaciones por pereza te rindes puede haber otro ser humano que sufra graves consecuencias. Si por pereza no remuevo cielo y tierra para intentar ayudar a una persona que ha puesto su confianza en mí le estoy defraudando. Estoy defraudando a alguien que está dispuesto a pelear hasta el final pero que necesita que luche a su lado. Y yo aquí pues pensaba hacer un alegato de las ventajas que tenemos en la generación actual de los recursos para enfrentarnos a situaciones difíciles pero me voy a contener porque hace una semana me encontré con un vídeo de un humorista valenciano que me dejó claro que si os suelto el rollo me gano un ok boomer. Es un vídeo corto en el que aparece un hijo que dice jope mamá es que los deberes son muy difíciles y la madre le dice difíciles difíciles pero si lo tienes todo en internet si hubieses vivido en mi generación a mí me tocaba caminar cinco kilómetros hasta la biblioteca y cargar con una enciclopedia de 53 kilos hasta casa y que luego a lo mejor no me servía y en parte esto es verdad mis maestros hace 25 30 años tenían un solo libro y si en ese libro no estaba la solución no había solución actualmente las cosas han cambiado tenemos más recursos más información en ocasiones exceso de información y el desafío actual de nuestra generación es ser capaces de determinar y detectar dónde está la información de calidad pero por suerte actualmente en medicina por raro que sea el problema que tiene mi paciente casi siempre hay alguna persona en algún lugar del mundo que se ha enfrentado a ese aprieto con anterioridad y que ha puesto a nuestra disposición su experiencia y la solución que ha podido encontrar conforme crecemos nos enfrentamos a desafíos cada vez mayores asumimos más responsabilidad y nuestros actos tienen consecuencia en otras personas en mi caso a pesar de haberme dedicado en plenitud de haber puesto toda la dedicación y la ilusión a veces he fracasado y una persona que se ha puesto en mis manos ha sufrido y en esos momentos mi sentimiento ha sido terrible de vacío absoluto por momentos me he sentido responsable del sufrimiento de mi paciente sin embargo el ser consciente de que lo he dado todo y saber que mi paciente se siente cuidado y está convencido de que se ha hecho todo lo posible eso es lo que me ha empujado a volver al día siguiente a no bajarme del tren así que sí sigo convencido de que con criterio y dedicación casi cualquier conflicto relacionado o no con la medicina tiene solución o al menos es posible aliviar un poco ese apuro eso es lo que me ha enseñado la cirugía plástica la especialidad de resolver problemas muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos